Hola, bienvenidos a las noticias en el Centro Televisión. Los dejo con algunos de los hechos que usted podrá ver en detalle en la edición de este sábado 23 de marzo de su diario El Centro. Fue detenida la administradora del Juzgado de Garantía de Talca. Será formalizada por extravío de una fianza judicial de 50 millones de pesos. Peritos indagan operaciones financieras desde el año 2001 dentro del tribunal. El Juzgado de Garantía decidió sustituir la prisión preventiva que afectaba a tres imputados por el caso Fallos Falsos, entre ellos el abogado Iván Gómez, quedando todos con arresto domiciliario, total y arraigo nacional. Los mismos casos tuvimos en las audiencias la semana, pues que no había resoluciones de participación en los dos deditos que se les imputaban. Ni falsificación, ni uso malicioso de instrumentos públicos. Muchos de ellos, o prácticamente todos los imputados, han colaborado, han reconocido su responsabilidad en los hechos, han eventualmente constituido circunstancias atenuantes, y eso en definitiva hace que la investigación esté más firme, las responsabilidades de ellos estén más claras, y que eventualmente puedan ser condenados a la brevedad en un procedimiento abreviado, por lo que la medida cautelar se ha modificado a una medida de menor intensidad, igualmente severa, como es la de privación total de libertad, esta vez en su domicilio. Distintos organismos de emergencia participaron de un simulacro de incendio en una conocida fábrica talquina. El operativo permitió medir los tiempos de reacción. Bueno, son los tiempos óptimos de respuesta, viendo la disponibilidad de ambulancia, viendo la distancia entre bomberos y la planta. Esto es un ejercicio que sacamos muchas lesiones, donde ellos también aprenden las vías de ingreso, la zona de seguridad, tenemos todo programado para que en caso de una emergencia real, se actúe de mucha mejor forma. Se intensificará las fiscalizaciones en los estacionamientos para discapacitados. Muchos conductores no respetan estos lugares y vulneran la ley de tránsito, que sanciona hasta con 1,5 UTM. El CDMI de Salud Surrogante, Alex Silva, realizó un taller educativo a 40 reos de la cárcel de Talca, donde explicó los síntomas y tratamientos de la tuberculosis. En la región existen 6 personas contagiadas y 2 de ellas están cumpliendo condena en el centro penitenciario de la capital regional. A nivel regional, son los mismos dos casos que están concentrados en este momento acá en la cárcel de Talca. Ambos están con tratamiento como corresponde, el tratamiento es gratis para todas las personas que enferman de tuberculosis en Chile. Y nosotros nos encargamos de que los pacientes vayan a los controles, que se les entregue su tratamiento y que se lo tomen acá en presencia del funcionario de salud. Con la presencia del empresario Álvaro Salle y el intendente Rodrigo Galilea, se inauguró el nuevo hogar de la Fundación Las Rosas, que actualmente atiende a más de 80 adultos mayores. Revise esta y otras noticias en detalle y revise diarioelcentro.cl para acceder a estos informativos del Centro Televisión.